Si pensabas que lo habías visto todo, te equivocas. La Reina 2020. La Reina 2020. La Reina 2020. La Reina 2020. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al cuarto capítulo de La Reina 2020. Hola, Salma, ¿cómo estás? Hola, Destiny. Estoy muy emocionada porque en este capítulo vamos a ver a las chicas como todas unas profesionales. Pero antes, vamos a ver la clase que Silvia Campos le ha preparado a las niñas. Hola, chicas, muy buenas tardes. Pues es un placer para mí acompañarlas nuevamente en esta sección, una rama diferente que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué tal están? Bien. Excelente, me gusta ese ánimo. Y bueno, hoy a tratar, vengo a compartirles con ustedes los puntos que son muy importantes para esto, que es motivación, presencia, comunicación y televisión. ¿Qué les parece? Bueno, pues entonces comenzamos. ¿Qué les parece si pasamos a hacer unos ejercicios? ¿Suena bien? Bueno, pues entonces, vamos. Ya tenemos las dos participantes primeras. Chicas, vamos a darles el aplauso porque van a comenzar. Hola, muy buenas noches. Estoy aquí con mi compañera Vanessa y vamos a hablar de la lamentable tragedia que ocurrió esta última semana. Lamentablemente perdimos a un gran basquetbolista el domingo que acaba de pasar. Le perdimos a un gran jugador, a un gran padre. Ok, chicas, y bueno, pues ya para finalizar esta súper enriquecedora charla, voy a compartir con ustedes una tremenda frase. Y esta va para todas ustedes. Atrévete a volar sin miedo y asegúrate de aterrizar siempre en tus sueños. Así es de que suerte en todo lo que emprendan. Ok, chicas, y como hablamos de la seguridad, ahora me gustaría que me compartieran qué tan seguras se sienten con el próximo reto y qué numeración creen que van a obtener. Yo me siento un poco nerviosa porque yo no soy una persona que habla mucho y yo, I stumbled on my words y todo. Como yo me siento como un cuatro, como un tres. Espeñol sí es perfecto, pero a veces me equivoco con las palabras de español. Entonces es algo que tengo así de miedo, que digan ya la palabra equivocada. Ok, chicas, pues todos enlazamos nuestras manos. Fue un placer tremendo compartir esta charla con ustedes. Y me gustaría que repitieran después de mí todo lo que les voy a decir. So, una, dos, tres. Soy fuerte. Soy fuerte. Creo en mí. Creo en mí. Hoy por la corona. Hoy por la corona. Todas estas chicas son integrantes de La Reina. Así es de que vamos a tener tremendo éxito con ellas. Ustedes son... La Reina. Hola, chicas, ¿cómo están? Ay, me gusta esa energía. ¿Qué tal, chicas? Mi nombre es Ángel Novoa, director de la compañía de baile AQ Dance Center. Y el día de hoy vamos a tener un reto, yo diría mi favorito, el de la competencia. A cada una de ustedes, el día de hoy, las voy a enseñar a bailar. ¿Cuántas de ustedes han tomado clases de baile antes? Bueno, pues ahorita vamos a ver qué tan buenas son para bailar. Así es que el día de hoy necesito concentración y mucha energía que vamos a aprender a bailar. Así es que, chicas, el día de hoy vamos a comenzar a bailar. Así es que necesito que todas ustedes se pongan de pie, escojan un lugar donde puedan verse en el espejo que vamos primero a calentar el cuerpo. Seven, go. So, right, left, right, you open. Chico, 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 chico. The officers will show us how it's done and how practice makes perfect. The officers will show us how it's done and how to play. The officers will show us how it's done and how to play. The officers will show us how it's done and how to play. Chicas, ¿qué les pareció la clase? Bien. Recuerden que la danza es más que un deporte, es más que arte, es algo serio. Así es que si quieren tomar clases de baile y quieren llegar a bailar como esta chica, se requiere de mucha dedicación y tiempo, sobre todo esfuerzo. Así es que recuerden, chicas, si quieren tomar clases de baile, las esperamos aquí todos los domingos y cualquiera de ustedes puede bailar exactamente como lo hizo una de las officers. Y ahora vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más. Aquí en La Reina. Ten el mejor recuerdo de tu vida. Luis García Films. Para todo tipo de eventos, desde quinceañeras, su existencia, bodas y mucho más. Book your appointment now. Luis García Films. AQ10 Center presenta Evolution Sábado 28 de marzo Puertas abren 6 p.m. Espectáculo comienza a 7 p.m. Addison Trail High School Auditorio Compra tus tickets online hoy mismo AQDanceCenter.com Conoce el salón perfecto para tu evento Lorena's Banquet Ofrecemos paquetes con servicio de mesero, platillos, barra abierta, decoraciones y mucho más. No olviden usar el código LA REINA y reciban 500 dólares de descuento. Aplican restricciones. Su evento en Lorena's Banquet será todo un éxito. Lesenia es a Modern Health & Beauty, localizados en el centro de la Ciudad de Chicago. Te ofrecen lasers, body shaping, facials, health coaching y más. Haz tu cita ya y llama al número 312-003-0437. Aquí te esperamos. Silvia les dio muy buenos tips a las chicas. Y ya estamos listos para el challenge. ¿Qué te parece si? ¡Vamos a verlo! Buenas noches a todos. Mi nombre es Naidelin Álvarez y bienvenidos a otro segmento aquí en Noticias La Reina del 2020. Vamos a empezar este tema de hoy con el Super Bowl. El domingo 2 de febrero será la décima cuarta vez que se enfrentan los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Ya está todo listo para que este próximo domingo podamos disfrutar de este encuentro. Bueno y esto fue todo y espero que puedan disfrutar del Super Bowl en familia y con amigos. Les deseamos buenas noches y que tengan feliz noche. Y última hora me acaban de informar que hay algún más noticias esta noche. A continuación Andrea y Denise van a estar informándoles más sobre otras noticias en cobertura especial. Hola, yo me llamo Andrea y Denise y estas son las noticias. Entrenar para un maratón alarga la vida. Inténtalo este 2020. Si estuvieras considerando añadirlo a tu lista de cosas por hacer, representamos esta y otras razones para apostar por el ejercicio. Hasta aquí con las noticias y que pasen una buena tarde. Ahora lo paso a mi compañera Isabela Aranda para más noticias. Hola, me llamo Isabela Aranda y comenzamos con las noticias. Se acerca la gran fiesta del 2 de febrero y en redes sociales circula lo que se puede escuchar en la medio tiempo. El show de medio tiempo para el Super Bowl 54 del 2 de febrero en Miami estará a cargo de Jennifer López y Shakira. Las latinas preparan un expasto a la altura del evento más importante de la NFL. Esto es todo por hoy y nos esperamos por mañana. Ahora vamos con Julie Quesada para más noticias. Hola, mi nombre es Abigail Salgado y tengo las noticias de hoy. El domingo de febrero será la decimia cuarta vez que se entrarán los Kansas City Chiefs y San Francisco cuarentenas desde que están estas franquicias. Han ingresado a la NFL. Esto es todo por hoy. Muy buenas noches. Hola, me llamo Madison Hernández. Como estamos en las noticias de la Reina 2020. Esta mañana las calles de la Juan están poco tras cidades. Un manto como como se acción cubre el cielo dándole un aspecto gris y gruesas. Las 11 millones de personas que están dentro de la población no puede salir de ella. Ni tampoco puede entrar nadie. Lo que convierte a este municipio de Siento de China en una ciudad sierra. Yo soy Madison Hernández. Hasta aquí con las noticias y que pasa que un día. Ay no, que flojera. Pero flojera verlas. Están haciendo algo espantoso, fatal. Y estas son las noticias. Esta mañana las calles de Wuhan están un poco transitadas. Un manto de contaminación cubre el cielo dándole un aspecto gris y espeso. Desde este momento y hasta Nuevo Aviso, las 11 millones de personas que están dentro de la población no pueden salir de ella. Ni tampoco pueden entrar nadie. Lo que convierte a este municipio del centro de China en una ciudad cerrada. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Vanessa Portillo. Los espero con más información mañana. Cuando yo miré llegar a Aileen, yo dije, Dios mío, ¿en qué problema me metí hoy? Ya llegó mi abogada. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a las noticias. Entrenado para un maratón alarga la vida. Inténtalo en este 2020. Si estabas considerando añarlo a tu lista de cosas para hacer, cuentas con otra razón más. Independientemente de tu edad o forma física, puede ayudarte a vivir más tiempo. Según un nuevo estudio, repasamos esta y otras razones para apostar por el ejercicio. Esto ha sido todo por hoy. Yo me llamo Aileen Pariga y nos vemos el día de mañana. ¡Wow! Las chicas están haciendo un buen trabajo. Pero vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más. ¿Quieres comprar una casa y no sabes por dónde empezar? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Call Sandra Ardon, your trust realtor. Makeup and hair by Geniacco. Con más de 25 años de experiencia en la industria de la belleza. Ahora en Sorel. Así que ven y vive la aventura de sentirte como lo que eres. Una reina de verdad. Como cenicientas llegaron y como reyes quemaron. ¿Quieres llegar en estilo y hacer el evento unforgettable? Fantasy Party Bus is ready to help you. We provide services for your special events or a night out in the town. Book one of our amazing party buses or limousines at 847-529-1004 or contact us on social media sites. Fantasy Party Bus, the best choice for you. ER Studio, the best photography for special events. ER Studio Professional Photography and Video. Call us now to book your event. ER Studio Photography, call us now. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayrina Gunas y vamos a comenzar con una noticia. LeBron James reveló su tatuaje en honor a Kobe Bryant. LeBron James, uno de los jugadores más afectados por el fallecimiento de la estrella de NBA, Kobe Bryant ya había informado de la creación de un tatuaje en honor a su amigo y hoy le dio a conocer. El tatuaje es tan claro como lo fue su apodo, como se usa después de su partida, Mamba for Life o Mamba para siempre. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Mayrin Lagunas y pasamos con Julissa Villegas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julissa Villegas y comenzamos con las noticias de hoy. Cuarenta en Wuhan, atrapados en el epicentro con coronavirus. Once millones de personas viven en la ciudad de China, origen de la infección, que ha querido cargada desde este jueves. Esta mañana las calles de Wuhan están poco transmitidas. Un manto de contaminación cubre el cielo, dándole un aspecto gris y espeso. Hasta aquí llegamos con la información. Mi nombre es Julissa Villegas y pasamos con mi compañera Leilani con más información. Hola, buenas noches. Me llamo Leilani Palacios y ya comencemos con las noticias. Entrenar para un maratón alarga la vida. Inténtalo ese 20 y 20. Si estabas considerando añadirlo a tu lista de cosas por hacer cuentas con otra razón más independiente. De su edad o forma de física, pude ayudarte a vivir más tiempo. Eso es todo. Me llamo Leilani Palacios y ya comencemos con mi compañera Kaori para más información. Gracias Leilani Palacios y continuamos con la información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Kaori Bernal. Bienvenidos a La Reina y hoy les vengo a informar sobre el Super Bowl. El domingo 2 de febrero será la décima cuarta vez que se enfrentan los Kansas City Chiefs y San Francisco 49 desde que estas franquicias han ingresado a la NFL. Este partido muchos lo dominan el Montana Bowl. Esto se debe porque el mítico jugador y uno de los mejores mariscales de la historia de la NFL. Joe Montana ha jugado en ambas frecuencias. Ya todo está listo para que este próximo domingo podamos disfrutar de este encuentro. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Kaori Bernal. Me están avisando que por último minuto mi compañera Emily tiene más información que compartir. Hola, ¿qué tal? Me llamo Emily Luevano y comenzamos. Lebron James reveló su tatuaje en honor a Kobe Bryant. Lebron James, uno de los jugadores más afectados por el fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant. Y había informado de la estrella de la NBA. Hasta que hay información, mi compañera Kaitlyn tiene más información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kaitlyn Valeria Campos y hoy vengo con las noticias. Entrar para una maratón alarga la vida. Inténtalo en este 2020. Si estabas considerando añadirlo a tu lista de cosas por hacer, cuentas con otras razones más. Independientemente de tu edad o forma física, puede ayudarte a vivir más tiempo. Según un nuevo estudio, representamos esta y otras razones para apostar por el ejercicio. Gracias por acompañarnos hoy. Los dejo con mi compañera Valeria. Muy buenas noches. Mi nombre es Valeria Brand y bienvenidos a Noticias La Reina, en donde les traemos las noticias más relevantes. El día de hoy nos encontramos en la Academia de Baile AQ Dance Center, en donde se realizará el reality show La Reina 2020. Las chicas tendrán que competir por una sola corona. Tendrán que enseñar determinación, carisma y actitud. Pero lo que quiero informarles el día de hoy es del clima en las áreas de Chicago. Esta semana en el norte de Chicago se espera un grave frío. Entonces por esa razón hay que estar muy bien abrigadas, tener su gorra, guantes, chamarra, abrigo, todo. Con este frío también se espera una grande cantidad de hielo en las carreteras, que puede ser causa de muchos accidentes. Y ya está con nosotros mi compañera Evelyn Ulloa, que les trae más noticias el día de hoy. Hola, buenas noches. Están con Evelyn Ulloa. En un momento vamos a coordinar con las noticias de esta noche. Comencemos. Esta mañana las calles en Wuhan están un poco transitadas. Un manto de continuación cubre el cielo, dándole un aspecto gris y espeso. A las 10 de la mañana de este jueves, 3 de la madrugada, entró el Vigro El Viento anunciando este miércoles por las auditorias locales. Desde ese momento y está nuevo aviso, las 11 millones de personas que están dentro de la población no pueden salir de ella y tampoco pueden entrar nadie. Lo que convierte a este municipio del centro de China es una ciudad cerrada. Gracias por acompañarme esta noche. Que la pasen buena noche, descansen y los veo mañana. Nosotros sigamos practicando, pero... Ahora vamos a un corte comercial. Gracias, gente. Agradecimientos, gente, y general dentistry. Nos llamamos a 773-777-6363. 63 Family Dental. Espero que nos vea allí. Haz que tu fiesta luzca espectacular. Hacemos todo tipo de decoraciones. Creating special events. Llámanos hoy al número en pantalla. 773-814-4029. Estamos en todos los eventos. Book your appointment now. Presentes en todo tipo de eventos. Creating special events. Nosotros animamos tu evento. Pink Noise. Adiós, iluminación y pantalla gigante. Pink Noise specializes in weddings, quinceañeras, sweet 16, proms and much more. Call us for a free confirmation at 773-988-7269. Again, that is 773-988-7269. See you there. Estás buscando el vestido de tus sueños. Princess Paradise. Tenemos vestidos de quinceañeras, sweet 16, bodas y más. Visítanos en 3235 West 26th Street, Chicago, Illinois. Y si quieres llamar, marca al 773-847-5801. Princess Paradise. Vamos a ver si con esta clasecita a estas niñas las puedo ver en el futuro en la televisión, dando las noticias. Hola, yo me llamo Juliana Quesada y regresamos con las noticias. LeBron James vivió su tatuaje en honor a Kobe Bryant. LeBron James, uno de los jugadores más afectados por el palicio de la NBA, Kobe Bryant, ya habla informado de la creación de un tatuaje en honor a su amigo y hoy lo dio a conocer. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy y los dejo con Mad Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Soy Mariela Rodríguez y hoy te voy a estar hablando de cómo puedes ayudar a los animalitos que están luchando por sus vidas en la Amazon Forest. Puedes ir al internet a ayudarnos a subir dinero para ayudar a estos animalitos que están luchando por sus vidas. Yo soy Mad Rodríguez y yo espero que ustedes tengan un buen día. Creo que las chicas pusieron mucho esfuerzo en este desafío. Pero vamos con Silvia Campos para ver quién lo hizo mejor. Bueno, pues creo que el día de hoy fue un día muy productivo. Estoy completamente emocionada. Al momento de hacer la charla todas las chicas estaban como a ver de qué se trata, pero me voy con un buen sabor de boca. Porque las chicas las mire muy emocionadas participando. En un principio estaban algo serias, pero creo que los resultados que he mirado hasta el momento han sido muy, muy buenos. Excelentísimos diría yo. Otra de las chicas que también me dejó sorprendida fue Valeria, una de las participantes, quien después de esa charla tomó mucha fuerza. Me gusta este tipo de ejercicios porque así hace que nuestras chicas puedan sacar todos sus talentos y sobre todo que se puedan expandir en la materia de conocimiento y perder miedo. Madison, faltaste a uno de los retos. Y desde un principio yo dije que tienen que ser súper dedicadas. Así es que estás en la cuerda floja. My reaction was kind of insane. I was terrified, but when Angel said that I had a second chance, it kind of left me off on some relief, but made me realize that I can't miss anymore. I have to be on this. I want to win La Reina so badly. And me missing, that's not commitment. Thank you Angel so much for giving me this opportunity and I know that I'm going to make it up to you no matter what. Nadia, se te va a dar solamente una oportunidad más de seguir a la competencia. Solamente porque estuviste en la temporada pasada y tal vez pueda pasar contigo algo importante. Evelyn, estás metida en millones de actividades. En todo quieres quedar bien y así no se puede chiquita. Tienes que ser dedicada aquí en La Reina. Así es que por lo tanto estás también en la cuerda floja. Angel me dijo que esta era mi última oportunidad para seguir en la competencia. Yo cuando me dijo eso me sentí un poco de miedo, pero también tiene un poco de razón porque sí ha faltado. Como dije antes, aquí yo vine para encontrarme a ser más positiva, más confianza en mi ego misma. Y la natación es algo muy importante para mí igual que La Reina. Leilani, andas viajando por todo el mundo y La Reina no estuviste aquí en el último reto. Así es que por lo tanto estás en peligro de eliminación. Angel me dijo que estaba mi última oportunidad para estar en La Reina. Cuando me dijo mi nombre, yo sentía miedo porque como yo pensaba que ya no voy a estar aquí en La Reina, pero sí tenía razón para decir mi nombre como yo no estaba aquí. Todas ustedes siguen trabajando, pero en realidad todavía no veo ninguna reina. Ya llegamos al final de este episodio. Estamos muy cerca del gran final de La Reina. Save the date, March 6, La Reina 2020. No se olviden de invitar a toda su familia y todos sus amigos. We'll see you there. Bye. 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 Bye.